Encabezados por el diputado federal Luis Alberto Villarreal García, los alcaldes Histo Setín y Justino Arreaga Rojas le pidieron a Humberto Andrade respeto, reglas claras y no relegar a los perdedores de las contiendas internas de cara al proceso de renovación de la dirigencia estatal del PAN. Hace media semana, Villarreal expresó su visto bueno a la virtual candidatura de unidad en la persona de Andrade, quien habrá sido el personaje de Oño para presidir el Comité Directivo Estatal Panista, acordado previamente por el grupo representado por el senador Fernando Torres Graciano y el gobernador Miguel Márquez Márquez. Este sábado en Irapuato se selló el acuerdo de Humberto Andrade con la corriente de los hombres cercanos a Gustavo Madero y Ricardo Anaya. Tocaron seis temas medulares como la unidad de los panistas, detener la afilación masiva, más capacitación, reglas claras y parejas, un reencuentro con la sociedad y programas exitosos de un partido sólido, fuerte y moderno. Luis Alberto Villarreal indicó que le solicitaron unidad y ser un partido incluyente. Humberto ha expresado su compromiso de tener reglas claras, cancha pareja y desde luego de incluir y de ser respetuoso de todas las corrientes del partido y por ello hemos hoy sellado un compromiso común de poderlo acompañar para que sea nuestro próximo dirigente estatal. En tanto, el alcalde salmantino, Justino Arraga Rojas, aseguró que uno de los retos para el PAN es la unidad. Estamos viendo ahorita movimientos muy interesantes, incluso de candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes, porque no encuentran los espacios dentro, no solamente del PAN, sino también en el PRI y en otros partidos políticos. Entonces, una renovación, una reestructuración del partido. En Ida Patense, Cito Cetina Soto pidió especialmente que no se releguen los grupos de los candidatos perdedores en los diversos procesos internos. ¿Por qué apoyar a Andrade? Porque es un hombre trabajador, un panista de Everas, una persona que viene a sumarle al PAN, una persona que va a saber hacer a un lado la onda grupera para poder buscar qué es lo que más le conviene al partido y con ello a Guanajuato. El encuentro duró más de dos horas en un hotel de la ciudad, donde además estuvieron presentes el alcalde electo de Salamanca, Antonio Arredondo, la diputada federal electa Lorena Alfaro, el exsecretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, José María Anaya, el alcalde de Abasolo, Abel Gallardo, así como panistas de 26 municipios. Por su parte, la aspirante a dirigir el Comité Directivo Estatal, Humberto Andrade, dijo que el partido necesita estar cercano a la gente y a los militantes al ser una exigencia de los mismos panistas. La exigencia de los panistas es que haya un pan incluyente, que haya un pan cercano a los militantes y cercano a la ciudadanía. Esa es la exigencia y a mí me parece que es una exigencia muy válida, me parece que es una exigencia muy atendible y que además, sobre todo, yo les hice ver, y muchos de ellos también, que el tema de cercanía con la sociedad, como se les mencionaba ahorita, debe ser primordial para el partido. Elito Mínguez, Zora Franca.